La presentación de un proyecto de extensión subsidiado por la Universidad Nacional de Córdoba, en el cual, bueno, la idea de este proyecto de extensión es mostrar a la comunidad nuevas técnicas de trabajo sobre la producción de higueras. A raíz de este trabajo que hemos hecho en los años anteriores, hemos desarrollado este proyecto para, de alguna manera, dar una vuelta rosca a la producción, incorporando también nuevas tecnologías a este cultivo y volcarle esta información, o sea, de alguna manera, todos estos saberes a la comunidad. ¿Tienen idea ustedes qué porcentual de productores de la zona están afectados a la actividad frutivartícola, o netamente, del higo? Y del higo, más o menos, hablamos de 120 productores, más o menos. Básicamente, tenemos productores que llevan muy poca cantidad a productores que tienen un huerto cercano a la hectárea, más o menos, de higueras. Es interesante, por eso, justamente, vincular a diferentes espacios, como el que estamos haciendo ahora, incorporando al, bueno, el INTA, está incorporado al grupo de trabajo, a la Secretaría de Desarrollo Productivo de la Municipalidad, a la Sociedad Rural, a través del Ateneo, y también la Escuela Marino Moreno, que también vamos a trabajar junto con ellos, sobre todo, en este ida y vuelta de estos saberes, para que también los niños empiecen a incorporar estos hábitos de producción, que por ahí son buenos para, después del día de mañana, tener una producción rentable. Y, tradicionalmente, la que más se desarrolla es la blanco común, es un higo de buen tamaño, tiene muy buena carga la planta. El tema es que es muy perecedero, tiene poca vida útil post cosecha, por lo cual se dificulta la comercialización en fresco. Entonces, lo que ha hecho, a través de la Municipalidad y el INTA, han repartido plantas de cuello de dama, por ejemplo, y turco, si no me equivoco, que son las que se adaptarían mejor a una cosecha para consumo fresco. La idea de esta producción, de llevar a cabo esta producción, es que el productor cambie de producir un higo exclusivamente para la industria, a que produzca un higo con dos mercados distintos, el fresco y después el excedente o lo que descarte, sería producción. Como normalmente se hace en toda producción. La mayoría de las higueras producen solamente en enero, durante el mes de enero, una sola producción al año. Hay algunos productores de la zona que tienen brevas, que es otra alternativa, que es un fruto que se produce cerca de diciembre, noviembre, diciembre, entra al mercado con una fruta fresca, entonces tiene esa alternativa. Pero, básicamente, no hay más producciones que esa. Y la mayoría va a la industrialización. Recordame, esta reunión de presentación, ¿cuándo será, dónde, a qué hora? Va a ser en el Club El Porganir de Puesto Viejo, a las 16 horas, el viernes de esta semana.